Buenas familias, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy hace un poquito de pelete, fuera, y hoy vamos a hablar de corrupción. A mí me encanta cuando el vice Pérez dice España está corrupta, España está podrida, y sí, lo está, y sí, siempre lo ha estado, pero el problema es que, bueno, no sé si problema o no, ¿ustedes creen que hay más corrupción? ¿O quizás que con los medios tecnológicos de los que disponemos, internet, televisión, móviles, redes sociales, están saliendo a la luz esos casos que siempre han estado? Supuestamente vivimos en un estado democrático y de derecho, y siempre digo supuestamente, porque no se aplican los criterios de justicia para todos. ¿O quizás tú crees que te tratarían igual que a Puigdemont? ¿Te darían una amnistía a ti? Igual por hacer una cosa diferente, creemos en la justicia como tal cuando vienen oleadas de personas con, no todos los inmigrantes, porque la inmigración es buena, es un activo del país, pero si los inmigrantes que vienen con ese ánimo de delinquir aquí, que ellos mismos dicen que delinquir en España es barato, piénsalo. Por ejemplo, una persona de Jovenlandia viene para acá y roba algo o hurta algo, como la cuantía es inferior a 400 euros, le ponen una multa, pero como no tiene antecedentes, perdón, como no tiene antecedentes, no, porque da igual que tengas antecedentes, pero como no tienes dinero, pues no pagas la multa, y al día siguiente tú sabes, y ya ellos saben, que lo sé yo, ellos saben qué robar, qué coger y qué no coger, pues voy a robar esto, voy a hurtar esto, esto porque es inferior a 400 euros, si me pillan, bueno, pues una multa más que no puedo pagar, y si no me pillan, pues bueno, pues acabo de hacer X dinero al día. Entonces, un país donde el homicidio, matar a alguien sean 10 años, 15 años, la justicia es muy barata en España, muy barata y después muy injusta, porque te ves situaciones de repente, he tenido una pareja de señores mayores que ha cometido un fraude fiscal, es decir, pensando que hacían unas cosas de esta manera, eran correctas porque su asesor fiscal se lo había dicho, pero claro, ¿quién lo comete? ¿Su asesor fiscal? No, ellos. Y al final tienen que aceptar una pena de dos años cuando he tenido gente con páginas y páginas de antecedentes penales, y no se les echa del país, sino que encima se les da subvención. Y después este tipo de personas hacen flaco favor a los que sí están aquí trabajando, ganándose la vida y creando una familia. Entonces, ¿criterio de justicia en España? Pues no, pues desde mi punto de vista, no, estaba viendo el otro día un reportaje de un juez jubilado que decía que él consideraba que policías manipulaban las pruebas. Un ejemplo, decía, yo como juez lo tengo complicado para descubrirlo, pero hay otros casos en los que sí se descubren. Un ejemplo, la trama de Coldo, Ávalos y todo el tinglado este, desaparecen de una caja fuerte de la Policía Nacional teléfonos móviles. ¿Cómo desaparecen teléfonos móviles? ¿Hay justicia? Pues mira, sinceramente, creo a mi juicio que no y espero que cambie. ¿Hay corrupción? Sí, desde que el ser humano es hombre, pues siempre ha habido corrupción. ¿Lo que hay más impunidad? Eso sí es lo que noto yo. Hay mucha más impunidad que antes. Antiguamente saltaba un escándalo, se destapaba y ya estaba. Pues el PSOE, tú, Pepe, son unos corruptos. Y después al revés, Pepe, tú, PSOE, son unos corruptos. Pero no había impunidad. En Bárcenas, pues iban a la cárcel, que creo que ya está pendiente de salir en tercer grado. Pero bueno, ahora, pues pasa esto y bueno, pasó. Los medios de comunicación lo sacan así como un poquito y se va enfriando y parece que no existe. Entonces yo considero que hay más impunidad. Y eso no debería de ser. A mí cuando se destapan casos de corrupción, no me echo manos a la cabeza porque evidentemente existe, está. Y lo mejor que nos puede pasar es que se destapen esos casos de corrupción. Porque gracias a que se destapan esos casos de corrupción, el ciudadano medio, el que no es oveja o que era oveja y está empezando a ser un poco más lobo, va espabilando y se va dando cuenta de que igual nos están vendiendo una narrativa que tenemos que comprar. Usted piensa así, haga así, haga así. Porque un estado no te quiere inteligente, no te quiere despierto, no te quiere espabilado. Porque un estado que tiene súbditos inteligentes y espabilados hacen preguntas y no toleran ciertas conductas y ciertos comportamientos. ¿Cómo un presidente de gobierno le vende a España y a toda una nación que deja volver a Puigdemont solo para la convivencia pacífica del pueblo? Cuando todavía ni ha vuelto y ya está el tío diciendo que va a ir a por la independencia de Cataluña. ¿Dónde está esa convivencia pacífica? Sin embargo, todos sabemos que por nuestro sistema electoral los 7 votos de Junts importan mucho y entonces la manera de que siga él aferrado en el poder es esa. Democrático y de derecho. Respecto al de derecho, pues ahí tienes la explicación. Y en cuanto al democrático, ¿no consideras tú que después de la transición hemos vivido una etapa de bipartidismo con sus cosas buenas, con sus cosas malas? Pero un bipartidismo que yo creo que hace que estos dos partidos políticos que tienen cosas buenas, cosas buenas, estos dos partidos políticos estén un poco acomodados en el sentido de Bueno, una etapa gobernamos nosotros, ellos la van liando, la van liando y a la siguiente pues gobernamos nosotros. Y el otro, bueno, pues no pasa nada. Sabemos que ahora gobiernan ellos, nosotros estamos en la oposición y nos quejamos, nos quejamos. Y ya nos tocará gobernar a nosotros. Pero eso es democracia. Democracia es que, por ejemplo, quisieran cerrar una red de Telegram porque supuestamente se usa para cometer delitos. ¿Y por qué no borramos internet que se usa para cometer delitos? ¿Y por qué no borramos WhatsApp que se envían fotos de personas desnudas y tal, igual, sin su consentimiento? ¿Y por qué no directamente prohibimos a la gente salir de su casa? ¿Se cometerían menos delitos? Sí, ¿verdad? Ponemos un toque de queda. Los delitos que ya no se cometen delitos por la noche y prohibimos prohibir, prohibir, prohibir. Estamos en el gobierno de la censura. Si te das cuenta, quieren crear una ley para regular a las personas como yo, que salen ahí, le dan a la cámara. Ahora, ojo, que yo vengo de trabajar, de pagar mis impuestos, que en 13 años me he cogido solo una baja porque me obligaron. Y vengo de pagar mis impuestos y enciendo la cámara y me pongo a hablar y quieren limitarme. ¿Por qué quieren limitarme? No a mí, que soy un mindundi, pero sí a las personas grandes como el de Desocupa, a Luis E. Pérez y toda esta gente. ¿Por qué? Porque llegamos a personas sin tener esa censura y como no estamos censurados y no tenemos esos filtros determinados, podemos hacer daño a la propaganda del partido político que está y que por lo tanto podemos de repente llegar a una o dos o tres o miles de personas que dicen, pues mira lo que me está contando Álvaro, pues es un punto de vista que no lo había visto. Ojo, yo no te digo qué pensar ni qué no pensar, ni aliento al odio, ni aliento a nada. Yo vengo, te cuento qué es la noticia que están pasando, desde mi humilde punto de vista, qué es lo que hay detrás de esa noticia y tú puedes creértelo o no. Hay mucha gente que me ha puesto en los comentarios, pues yo no estoy de acuerdo. Y si verás mi respuesta no es, pues tú no tal, tú no cual. No, digo, pues muchas gracias, porque tener diferentes puntos de vista es lo importante en una democracia que nos hemos olvidado. Porque el gobierno actualmente lo único que quiere hacer es que si piensas diferente a ello, eres un facha, si piensas diferente a ello, eres un fascista, si piensas diferente a ello, eres un machista. O sea, han buscado una división total. Oiga, y yo no puedo pensar diferente a ti sin ser nada de eso. Yo no puedo pensar diferente a ti sin ser perteneciente a las fases de Mussolini que se crearon en Italia y que tienen una estructura política y jurídica muy concreta y muy compleja. ¿Por qué me llamas fascista o por qué me llamas ultra-harchista? Tengo un amigo, que de aquí le envío un saludo, además ve mis vídeos, que está creando un proyecto nuevo y me dijo, oye, mira, Álvaro, me encantaría poner la bandera de España. Dijo, bueno, pues ponla. No vives en España. Ya viviendo, naciste en España. La tienes en el DNI, en el pasaporte, ¿no? No, si vas a una comisaría, nacionalidad española. Si vas de viaje a Estados Unidos, visa española. Ponla. No, es que me van a llamar facha. Hasta este punto hemos llegado. Un punto en el que el pueblo español llega un momento que se avergüenza por tal machaque ideológico de la izquierda que reprime que uno esté orgulloso de su nacionalidad. Voy más allá. Una chica, influencer, tiktoker, está bailando con el novio, tin, tan, tan, tan. Uf, al novio se le ve una pulsera española. Ya te vamos a empezar a dejar de seguir. Ya vemos la pulserita. Ya vemos de qué pie cogea. Ojito, que el novio tuvo que salir a dar explicaciones. Y el novio es italiano. Es que no es ni español. ¿Qué facha es este italiano? El novio dijo, mira, yo soy italiano. Mi novia cuando va a Italia pues se pone una camisa de Roma o de Italia porque le gusta. Y yo, que llevo viviendo un tiempo en España, me gusta la gente, me gusta la comida, me gusta todo lo que ofrecen porque tengo desde montañas a playas. Tengo muchísimas cosas muy buenas y estoy muy comprometido con el país y me encanta y por eso compré una pulsera y me la puse. Pero yo no odio a nadie, ni soy racista de nada, ni quiero crear un movimiento fascista. Hasta este punto hemos llegado. ¿Por qué? Porque existen dos discursos. Está el discurso de habla, entiende, argumenta, dime tus opiniones. Yo te voy a decir las mías. No tenemos que estar de acuerdo. Podemos respetarnos. Yo tengo amigos de todo tipo, de todos los ámbitos, desde el más extremo al más normal, al más anarquista. Los tengo de todos. Sin embargo, está el otro discurso que es, esto es lo que yo vendo. Yo vendo esto. Si tú no me compras esto, tú eres malo. Si tú no me compras esto, tú eres machista. Si tú no me compras esto, tú eres un paria. Y si tú no me compras esto, todos los demás que te hemos comprado esto, tenemos derecho a insultarte y a menospreciarte. Que si eres un hetero, no sé qué. Que si eres un machista, no sé qué. Que si eres un fascista, no sé qué. Que si eres un ultraderechista, no sé qué. O sea, te etiquetan. El objetivo de esta gente es etiquetar. Si nos centramos en las dictaduras de izquierda, las dictaduras más gordas, entran con el rollo de vamos por la clase trabajadora. No les suena esto un poquito a Podemos. Vamos con el rollo de la clase trabajadora, ayudar, ayudar. Una vez están dentro, ellos están bien posicionados, crean ciertos departamentos y organismos de amigos para que sigan chupando ellos también. Y una vez están dentro y empiezan a mamar dinero, que dicen, uff, no queremos un pueblo espabilado que creen otra plataforma o que se den cuenta de nuestro engaño. Necesitamos seleccionar un enemigo. Este es el enemigo. ¿Quién es el enemigo? La oposición de ellos. La oposición política y pacífica de ellos. Yo no he visto a nadie ir a golpear a gente de Podemos en un puesto. Sin embargo, he visto gente golpear a los de Vox en un puesto. ¿Por qué? Pero mira, no es Vox. Llámese Vox, Vax o cualquier partido político nuevo que se cree. Opine de una manera, opine de otra. ¿Por qué? Si no hay nada más demócrata que la gente cuando va a votar levanta la mano y dice, este, este, este. Bueno, demócrata, la ley de elecciones, ya hablaremos sobre eso. Pero bueno, la ley electoral. Porque al final los votos de uno no valen los mismos de otro, pero los dos pagamos los mismos impuestos. Entonces, en fin. Entonces, ¿por qué tenemos una izquierda que genera odio y que genera división y que genera hombres o mujeres o izquierda o derecha? Y nos olvidamos que la izquierda y la derecha están muy alejados de lo que en su momento fue. Eso ya no existe. Si quitamos la palabra PSOE y se le llamaran a todos los políticos estos de una manera. O sea, ¿en qué están favoreciendo al pueblo? Si cada vez tienen más restricciones el pueblo, más inflación, menos se velan por los intereses generales. Ni del trabajador, ni del ciudadano, ni del empresario, que encima los empresarios se están yendo. El año pasado medio millón, medio millón de jóvenes se fueron a otros países. ¿En qué está velando este gobierno si lo único que quiere es censurar y censurar? Vamos a cerrar Telegram. Vamos a crear una ley contra las personas que hacen vídeos como este. ¿Por qué? ¿Por qué hace daño? Y espérate, voy más allá. Vamos a coger a Broncano, que funciona muy bien en Movistar, que genera mucha audiencia, que conecta con el público joven y nos lo vamos a traer a Radio Televisión Española. Bueno, bien, 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 bien. Contrate usted en la televisión pública a quien usted quiera. No, bueno, es que nos pide 14 millones, 20 y pico millones, pero se los vamos a dar. ¿Cómo? Ey, ey, ¿cómo? O sea, que hay gente en colas del hambre porque me han venido a mi despacho en el turno de oficio, cuando estaba en el turno de oficio, me han venido hay gente pasando hambre y tú vas a dar 14 millones para que tengan un programa de televisión porque sabes perfectamente que Broncano conecta con los jóvenes y tu mensaje se lo puedes derivar a través de su programa de televisión. ¿Pero qué broma es esta? Hazlo con tu dinero. Hagan un co-funding o un fondo común los políticos con el dineral que tienen. ¿Por qué hábalos con todo este tinglado que ha salido? No dimite. ¿Por qué no se va este señor? ¿Por qué sigue ahí cobrando por estar aforado? Entonces, esto es un verdadero mamoneo. Y este vídeo de hoy solo ha sido para abrir ojos. Abrir ojos. ¿Por qué? Porque ellos están abriendo cartera. Así que sean felices y nos vemos en el siguiente vídeo y espero que les haya gustado muchísimo.